Y quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y que me sepa, oh yeah Yo ando buscando una chica que me sepa amar Que me brinde todo su amor y me sepa cuidar Que en las malas esté conmigo y me quiera apoyar Si cometo un error que me ayude siempre a avanzar Y yo ando buscando una chica especial Para compartir y con ella estar En todo momento vivir nuestro cuento Mientras paramos el tiempo Y yo ando buscando una chica especial Para compartir y con ella estar En todo momento vivir nuestro cuento Mientras paramos el tiempo Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y que se sepa, oh yeah Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y que se sepa, oh yeah Hoy sigo buscando y sé que algún día la encontraré Esa mujer que esté a mi lado y quiera crecer Formar una familia, ver nuestros hijos correr Tomados de la mano juntos ver amanecer Y yo ando buscando y sé que algún día la encontraré La necesito y solo quiero que sea mi mujer Poder tenerla, llenarla de placer Brindarle mi amor y mi querer Y yo ando buscando una chica especial En todo lugar Vivir nuestros cuentos Mientras paramos el tiempo Y yo ando buscando una chica especial Y la ando buscando No, 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 no Y yo Una chica especial Daré